La Dirección de Desarrollo Urbano en Solidaridad otorga licencias para construcción sin reparo alguno en el centro de la ciudad, obteniendo con ello seguramente jugosos diezmos para la campaña de la presidenta municipal con licencia Cristina Torres para su reelección. Basta darse una vuelta para constatar la edificación de condominios, hoteles y demás centros destinados a atender al turismo. Las autoridades en turno solo velan por sus intereses, porque hasta el momento no existen cajones de estacionamiento, pero en cambio no quitan el dedo del renglón para instalar parquímetros que incluso Cristina Torres tomó en cuenta en sus proyecciones financieras en 2018, pero fue frenado por el Congreso. Pero no se asombre si lo retoma en el futuro. Sabe que es una mina de oro que podría explotar y que le dejaría buenos dividendos.